Rade Rade, ¿cómo les va la vida? Bueno, acá me encuentro ante una situación que verdaderamente me fascina. En este video voy a ponerle un énfasis especial. ¿Por qué? Porque está dedicado a una persona que me hizo un comentario y me hizo una pregunta. En realidad me encanta eso, porque hay una interacción, hay una frecuencia del comunicador al que desea escuchar la comunicación, la información. Esta es la pregunta que me han hecho, o más o menos la idea que me han direccionado hacia el tema. G.C. dice, ¿Asociación con sabios? Haz un video de eso. Y bueno, entonces cualquier texto religioso, ¿por qué está relacionándose a otro video que yo hice? Y está preguntando en realidad, ¿qué es todo esto? Ahora, hay un mantra muy famoso dentro de la cultura védica, en la gente seguidora del conocimiento Vaisnava, que tiene una frasecita interesante, dice, Asat Sangha Tiaga, ¿no? Y también dice, Lava Matra Sadhu Sanghe. Lava Matra es un instante de tiempo. Esto sería. Nada, esa cantidad de tiempo es Lava Matra, un instante. Esa es la cosa más importante que tenemos que tener en nuestra mente. Lava Matra Sadhu Sanghe. Que al menos intenta tener un instante de asociación con un sabio. Pero volvemos a lo que preguntó G.C. O C.G. G.C. Que dice, ¿qué es un sabio, no? ¿Qué es? ¿Qué sabios? Ahora te responde lo otro porque dice, Asat Sangha Tiaga. Asat Sangha Tiaga significa, Sat Chit Ananda es la composición del alma. Sat significa eterno. Asat es aquello que no es eterno. O sea, lo que está en este plano material, lo que es efímero y temporal, lo que muere, lo que caduca, lo que tiene fecha de expedición. ¿No? Que tiene un principio y tiene un final. A diferencia del alma y lo espiritual, que es eterno, que no termina, que continúa. Lo que nos pasa a nosotros es que al entrar en un cuerpo material empezamos a medir todo con el tiempo dual de pasado y futuro. Y nos perdemos al presente. Pero para eso no es este video. Volvamos al punto. Asat Sangha Tiaga. Sangha, asociación. No nos olvidemos. Sangha, Sadhu Sangha. Tiaga, renuncia, rechaza. Rechaza, rechaza la asociación que tienes con gente que está dedicada a lo Asat, a lo que no es eterno. ¡Uf! De repente tenía un montón de amigos y se te redujeron así. ¡Pack! Dos, tres, uno, ninguno. Casi todo el mundo se dedica pura y exclusivamente a hablar de lo que es efímero, lo que es mortal, lo que no tiene verdadero valor espiritual hoy en día. ¿Por qué? Porque están bombardeados constantemente por un montón de información falsa sobre el cuerpo, la posición del cuerpo, las situaciones del cuerpo, las carencias del cuerpo, el sufrimiento del cuerpo, la futura felicidad del cuerpo, el pasado, todo relacionado al nacimiento del cuerpo y a lo que el cuerpo nos da placer, a los placeres del cuerpo. Pero hoy por hoy ni siquiera la gente que practica un concepto religioso está dedicada a estar absortos en una perspectiva de vida, en una vivencia constante de un enfoque filosófico de lo eterno. ¿Por qué? Porque cree la sociedad de que así no se podría vivir. ¿Por qué? Porque nos instauraron esa idea desde que nacemos, desde que nacemos nos empiezan a hablar ¡Ay, qué, 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 qué lindo que es el cuerpo del bebé! Porque no se dan cuenta que si ese cuerpo del bebé no tuviese el alma dentro es un cadáver y no estaría tan lindo. Lo que es bello es el alma, es el espíritu, es nuestra verdadera realidad. Entonces el sabio, ojo, dentro de los diferentes tipos de niveles de sabios hay jerarquías, en todo hay jerarquías. En una empresa, en la economía mundial, en la pobreza, en el fútbol, en la política, en los animales, en la naturaleza, en todo hay diferentes jerarquías. Cuando se presenta un león a donde hay muchos animales que no son carnívoros, por ejemplo, él marca la jerarquía del poder, del miedo hacia los demás. Diferentes tipos de jerarquía, jerarquías psicológicas, intelectuales, físicas, económicas, sociales, de todo, en la sabiduría también hay jerarquías. El jerarca, el más elevado de los sabios, es aquel que sabe con claridad la diferencia entre espíritu y materia. Ese es el principio. Ni siquiera es el más elevado. Me estoy confundiendo, disculpen. Ni siquiera es el más elevado. Ese es el principio del camino del sabio que ya comprendió la diferencia entre materia y espíritu, lo finito y lo eterno. Entonces, una persona que no sabe la diferencia real entre nuestra esencia y lo que cubre la esencia todavía no puede ser considerado sabio y es una persona que es buscadora de la verdad. Está buscando, no encontró. El que encontró tiene en su poder ese conocimiento. Entonces, al tener en su poder ese conocimiento, la sabiduría emana una energía y esa energía contagia. He estado muchas veces en India y tuve la grandísima oportunidad de estar ante personas sabias. Yo no hablaba el idioma de ellos, ellos no hablaban el mío, ni inglés, ni yo hindi y no necesitábamos hablarnos porque su energía condensada en su cuerpo emanaba desde el alma y convencía a todas las células de su cuerpo para incluso explotar desde su propio cuerpo hacia el exterior y generar una conexión con las personas que tenían capacidad de percibir o que eran buscadores de esa energía y se podía vivir. Yo lo puedo ver, lo he visto miles de veces a eso, pero ¿qué pasa cuando te sucede eso? Ya no te convencen las demás personas que no tienen esa energía. El sabio, cuando tú preguntas sobre qué es un sabio es porque todavía no has encontrado sabios, fidedignos, verdaderos. Hoy por hoy en Occidente se ven muchísimas personas que hablan de conocimientos prácticos pero no manifiestan lo que en sánscrito se conoce como el Siddhanta. El Siddhanta significa la conclusión, la conclusión de todo. Los conceptos filosóficos, el entendimiento del ego, la mente, la inteligencia, materia, antimateria, la dualidad, todo ese tipo de palabrerío endulzante para la mente intelectual. Si no es conclusivo, que no define verdaderamente la sustancia, no es aceptado como el top de la jerarquía espiritual. Entonces, el sabio verdadero tiene en su posesión amor puro. Amor puro no es sentimentalismo barato, no es el mantra barato del New Age que está hablando de ese tipo de circunstancias. He visto a personas haciendo ese baile de toqueteos y diciendo que eso es la conexión divina. Eso es lujuria pura, deseo sexual, tratando de ser ocultado con algún tipo de falacia sobre lo que implica el yoga, la meditación, un tántrico verdadero. No tiene ningún deseo sexual, controla completamente todos sus deseos porque se conoce a sí mismo y conoce la mente, la inteligencia, el ego, sabe cómo controlarlo. O sea que si hoy en día buscas algún verdadero profesor de yoga, alguien que verdaderamente sepa sobre este conocimiento, buscas a alguien que sea una persona que vive lo que habla. Esa es la diferencia de lo que se ve mucho en India. Millones de personas y sí, millones de personas viven la filosofía diariamente. Se levantan temprano, cantran mantras, hacen yoga, hacen meditación y después vos lo ves, está en el banco, estás caminando, es un taxista, está vendiendo pero adentro suyo hay una ofrenda constante de devoción hacia lo más sublime y su vida diaria está relacionado a eso y eso es un sabio. El sabio es el que ha logrado comprender ese patrón de conciencia de lo divino, de lo sagrado, de lo que trasciende la materia y está dedicado, dedicado absolutamente a eso y podemos decir que él es pero sí está trabajando en un banco, es farmacéutico, es taxista, no es un monje. Ojo, yo he visto muchos monjes que están completamente locos, gurús, completamente desquiciados, pedófilos, con problemas de todo tipo en su mente, el egocentrismo que tienen el ego de... ¡espectacular! y he visto personas que están barriendo la calle con una humildad y con una sabiduría tan impresionante. Por eso hay que tener que aprender a discriminar la diferencia entre lo que es materia y espíritu y el que es poseedor, comprender al poseedor del amor puro porque hay muchos pretenders y tipos de personas que solo aprendieron a imitar y muchos famosísimos, ¿eh? ¡buah! Muchos, muchos famosísimos, pero ni siquiera voy a entrar en esa densidad tóxica de criticar, cada cual tiene que aprender a diferenciar estas cosas y si por ahora están siendo engañados con estas jerarquías inferiores, probablemente es lo que necesiten por ese momento de su vida, ¿no? A mí me pasó a todos nos pasa, estamos en diferentes etapas y hoy por hoy tal vez esté pasándome, estoy seguro que debo estar viviendo una ilusión que en un tiempo más adelante voy a considerar estúpida, ¿cómo puedo yo haber creído en todas esas cosas? Porque es parte del proceso evolutivo de cada uno, es pasar por alguna circunstancia que nos ayude a comprender nuestro siguiente escalón en nuestra evolución, pero esa circunstancia estaba relacionado a ese momento de tu existencia y no hay pérdida ni disminución, siempre hay ganancia, de una manera u otra aprendemos, entonces si estás llevando tu vida relacionado a algún guía, alguna persona que te instruye, que te ayuda a comprenderte a ti mismo, es el momento de ese tipo de personaje en tu existencia y todos los sabios se van a manifestar en tu vida con respecto a la capacidad de asimilar la sabiduría que tengan que emanar o pasar, la sabiduría está en el éter, está en el aire y nosotros estamos receptivos o no, depende de nuestra capacidad para poder asimilarlo, por eso que es importante tener experiencias con sabios de una jerarquía elevada para poder reconocer la diferencia, yo no puedo decir esto es un autito y esto es solo unos lentes, no, tengo que reconocer que es que para saber cuál es la diferencia y juzgar con respecto a la experiencia vivencial, estos son lentes, a ver, oh sí, ahora veo diferente, entonces sí, estos sí son lentes, no es un autito, de esa misma manera tenemos que aprender a conocer gente sabia, buscar, desearlo, tenemos que desear tanto el encontrarnos con la gente sabia como el deseo que tendríamos si alguien nos pusiera la cabeza abajo el agua y ya no podemos respirar más, nos vamos a morir, el deseo que tenemos en ese momento de respirar es el nivel del deseo que tendríamos que tener nosotros, deberíamos tener de encontrarnos con sabios y pasar tiempo con esos sabios porque esos son los que nos sacan la ignorancia de creer que somos un cuerpo material, nos destruyen, oh magyana, te miras hacia, gana, gana, salaga, chakshur, miletang, yana, tas, maizri, gura, vena, maja, el maestro espiritual, el sabio te ilumina, ¿qué significa te ilumina? es justamente eso, te da luz, te hace ver, estás en algún lugar, apaga la luz y prendela, eso es iluminarse, ver con claridad, hay una pared, hay un cuadro, hay una mesita, hay una mesa, hay una televisión, hay un cuadro, lo que sea que veas, ves, entonces si estás viendo, estás teniendo la oportunidad de ser iluminado, estos sabios te ayudan a ver el alma, tu alma, lo que tú eres en realidad, no lo que crees que eres, ese chiste de compro un argentino por lo que es y véndelo por lo que cree que es, no estás solo en Argentina, yo he viajado por muchos países y en todos lados te encontrás, sí, hay más incrementos en ciertas zonas, el ego falso que cree ser esto o lo otro, pero eso es irrelevante, el punto principal que nosotros creemos ser muchas cosas y no nos damos cuenta que lo que verdaderamente somos es millones de veces superior a lo que creemos que somos porque lo que creemos que somos está relacionado al cuerpo material y no nos damos cuenta que somos un alma eterna, ¿por qué? porque no vivimos en relación a eso, entonces el sabio tiene que tener la capacidad de hacerte entender y cómo te lo demuestra de que le importás, sos importante para él porque para un verdadero sabio cualquier entidad viva que se le cruce alrededor es una persona es una persona que merece el conocimiento porque comprendió él comprendió que darle conocimiento a la entidad viva a cualquier entidad viva sobre el alma implica que lo beneficia a él porque entregarse a los demás dar a los demás lo que él recibió es el mejor agradecimiento que uno puede tener hacia el todo hacia Krishna la suprema personalidad de Dios a todas las entidades vivas sublimes que están alrededor nuestro constantemente es agradecer entregar conocimiento este canal que estoy montando es un agradecimiento por haber sido iluminado tantas veces no es que soy iluminado sino que fui iluminado y me dieron la oportunidad de abrir los ojos a un montón de cosas miles de maestros constantemente me sucede a todos nos sucede entonces eso es lo que es un sabio amigo mío es el que sabe la diferencia entre materia y espíritu y en ese tipo de nivel es donde comienza el camino de la sabiduría hasta llegar a los niveles de entrar en el lila o el juego eterno donde uno puede tener contacto directo con la suprema personalidad de Dios no solo en un concepto teórico de nuestra imaginación porque nosotros charlamos Dios nos responde nosotros vemos en vivencias como suceden respuestas que están viniendo de él porque solo a él le explicamos lo que nos estaba pasando no eso es una forma yo estoy hablando de un darshan directo una conexión directa una visión directa de él y esa es la esencia última de la existencia porque desde ese plano no volvemos a nacer nunca más no queremos entrar a un cuerpo material cuando tenemos contacto con lo divino ya trascendemos la materia y ahí es donde deberíamos estar incluso antes de abandonar el cuerpo entonces es importantísimo que nosotros tengamos ese tipo de conexión con este tipo de personajes y buscarlos serían lo más importante antes de terminar todo este video quiero leerles dos cosas que son concomitantes están juntas una es en la parte de atrás de un libro que se llama Jaiva Dharma el Jaiva Dharma es un libro escrito por Bhaktivino Thakur un gran sabio impresionante la vida de él se nos recomiendo que lo busquen y les voy a dejar en el comentario el nombre del libro y el nombre del autor para ver si lo pueden encontrar está online lo pueden encontrar en cualquier lado gratis pdf Bhaktivino Thakur si Bhaktivino Thakur Jaiva Dharma igual yo se los escribo y ahí ustedes lo buscan le voy a leer lo que dice en la parte de atrás para que tengan una idea porque él también me preguntó y bueno entonces cualquier texto religioso ojo el texto religioso vamos a explicar un poco más el texto religioso son las manifestaciones de los estados de la mente de aquella persona que lo escribió yo te escribo algo que yo tuve una vivencia sobre ese algo yo también escribí un libro también está siendo vendido en Amazon ese libro es una conexión directa conmigo porque son mis éxtasis son mis bajadas de información son mi conexión con esa realidad y yo lo puse en letras que se transformaron en frases y en hojas y en un libro todos los libros que existen hoy por hoy están vos te estás relacionando cuando estás hablando con un libro estás charlando con un libro estás recibiendo información de un libro estás charlando con la persona que escribió ese libro y sus estados mentales su inteligencia su ego sus realizaciones sus comprensiones entonces de la misma manera que nosotros discriminamos discriminamos a la hora de asociarnos con personas de diferentes niveles de sabiduría tendríamos que discriminar con las literaturas porque es lo mismo no hay ninguna diferencia yo verdaderamente recomiendo libros Vaisnavas recomiendo que tengan contacto directo con la literatura que expresa el Sanatandarma ¿qué es lo que dice este libro atrás? se los voy a leer se llama Jaivadharma las funciones del alma el Babaji Mahasaya dijo gran alma la religión eterna es una ojo que cuando se traducen esto está en castellano cuando se traducen las literaturas que vienen originariamente desde el sánscrito o desde el hindi sufren el filtro del traductor en el idioma sánscrito la palabra religión no existe eso es una invención de occidente en el idioma sánscrito existe el Sanatandarma y el Dharma el Sanatandarma es la posición constitucional eterna inamovible de cada individuo es algo que está contigo y no hay forma de removerlo la religión eterna es una no pueden ser dos o diferentes religiones el Dharma eterno es uno no pueden ser dos o diferentes dharmas todas las almas tienen un solo Dharma el nombre de tal Dharma o tal religión es el Vaishnava Dharma o el Sanatandarma no existe razón por la cual el Dharma cada vez que digo Dharma porque dice religión el Dharma del alma deba variar por la causa de la raza el lenguaje o la nacionalidad la función natural de las almas es designada por diferentes nombres y por numerosas personas pero nadie puede crear una función diferente el Yaiva Dharma o la función perteneciente al alma es aquel amor espiritual puro que es inherente en la entidad fraccional e infinitesimal del todo supremo o sea es inherente está con nosotros constantemente lo único que hicimos fue olvidarlo el Yaiva Dharma aparece en una forma pervertida al ser moldeado en diversas condiciones mundanas debido a que las almas han sido dotadas con una variedad de disposiciones mentales por esa razón el estado puro de la función del alma ha sido designado como Vaisnava Dharma o Sanatana Dharma las otras religiones atento a lo que dice acá las otras religiones son puras en proporción al grado de Vaisnava Dharma que manifiesten ¿qué significa esto? que todo lo que existe en este planeta viene como origen desde lo que hoy en día conocemos como India o Bharata Varsha el Sanatana Dharma se manifestó originariamente desde tiempo eterno en la que hoy en día es conocida como India es el único lugar que se practica con intensidad todavía en el planeta tierra una verdadera vida espiritual no las apariencias de la vida espiritual entonces en proporción al grado de Sanatana Dharma que se manifieste en las las comprensiones o los procesos espirituales que se practiquen en occidente sea este cual sea el catolicismo los musulmanes el judaísmo el nuevo el New Age la yoga no importa el hombre externo que se le haya puesto está todo relacionado a qué porcentaje de Sanatana Dharma conecta con esa ese proceso específico que está siendo utilizado por las personas en relación a lo que ellos necesitan en ese momento cuando vas creciendo vas teniendo acceso a otro tipo de literaturas y a otro tipo de personas que te van manifestando ese tipo de realidad que significa evolución en tu propio proceso hacia el encontrarte a ti mismo y te voy a dejar algo para que tengas muy en cuenta esto otro porque es aquí a donde se encuentra lo que está pasando hoy en día no nos olvidemos que el conocimiento del Sanatana Dharma está relacionado a la eternidad entonces el tiempo de la cultura védica es diferente al tiempo del calendario gregoriano que nos impusieron de unos 2024 años ahora es una ridiculez es una ridiculez el tiempo védico Satya Yuga Tetra Yuga Dua Parayuga Kali Yuga estamos en Kali Yuga son yugas que tienen una cantidad específica de tiempo de duración cualidades porcentajes de diferentes tipos de cosas la mente la inteligencia el ego como se manifiestan en cada una de las eras tienen un tipo de situación diferente estamos en Kali Yuga en este momento y esto está sucediendo hoy en día en Kali Yuga dice la mentira le dijo a la verdad vamos a darnos un baño juntos el agua del pozo es muy agradable la verdad todavía sospechosa probó el agua y descubrió que era realmente agradable así que se desnudaron y se bañaron pero de repente la mentira saltó del agua y huyó vistiendo las ropas de la verdad la verdad furiosa salió del pozo para recuperar su ropa pero el mundo al ver la verdad desnuda miró hacia otro lado con ira y desprecio la pobre verdad regresó al pozo y desapareció para siempre ocultando su vergüenza desde entonces la mentira corre por el mundo vestida como la verdad y la sociedad está muy feliz porque el mundo no desea conocer la verdad desnuda así es como nosotros estamos hoy en día en una sociedad que si le mostras la verdad se creen que los estás ofendiendo si les mostras la realidad sobre lo que es su circunstancia momentánea y como están confundidos les agita el ego el ego falso el ego real si fuese sabio esa persona se sentiría muy atraído a que le digan la verdad porque el sabio quiere la verdad solo busca la verdad de esa manera nosotros tenemos que buscar la verdad buscar los sabios y tratar de conectarnos con literaturas que son fidedignas que nos ayudan a crecer Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam hay toneladas hay toneladas de información principalmente proveniente del sánscrito así que cualquier persona que quiera tener contacto con cualquiera de estas cosas o que se quiera ir a India o que quiera conocer sobre estos temas no duden en preguntarme para mí es un placer ayudar a cualquier persona yo entendí que si no vives para servir no sirve para vivir entonces necesito ayudar a las personas a comprender estos patrones de la existencia porque me estoy beneficiando me siento feliz me siento un alma de esa manera les agradezco muchísimo que hagan comentarios como estos que me pregunten que quieran sacarse sus dudas y traten de construir dentro de su ambiente un espacio a donde le den más importancia a estos temas y ese espacio se los aseguro va a empezar a crecer porque ustedes van a comprender que tienen una conexión eterna con ese pequeño espacio que están cultivando en su existencia muchísimas gracias por estar por escuchar por haber llegado hasta el final suscríbanse compartan este video y dejen comentarios por favor se los pido rade rade un saludo y un saludo Gracias por ver el video.